Si te sientes estancado porque siempre que improvisas lo único que tocas es la pentatónica Y siempre que has querido dar el siguiente paso Alguien te ha dicho que para improvisar tienes que aprender los modos Y vas y aprendes los modos y te suenan así El problema es que los modos no sirven para eso Si quieres improvisar y que suene así Si quieres que realmente suene a que estás pasando por los acordes Que te estás paseando libremente por el mástil Lo que necesitas es aprender a usar los arpegios Y de eso vamos a hablar en el video de hoy después de la intro ¿Por qué los modos no sirven para nada si queremos empezar a aprender a improvisar? Cojamos esta progresión Si menor, sol mayor, re mayor y la mayor Los modos que les corresponden a estos acordes son Si eólico Sol lidio Re jónico Y la mixolidio El problema es que todos estos modos tienen las mismas notas Miren, todos tienen las mismas notas Están compuestos por las mismas notas Entonces, ¿para qué voy a tocar diferentes modos? Si todos tienen las mismas notas No tiene ningún sentido Pero imaginemos que lo hago Me aprendo esos cuatro modos con las posiciones por todos lados ¿Para qué me voy a gastar pensando en pasar De si eólico A solidio A re jónico A la mixolidio Si todos esos modos tienen las mismas notas Al final va a sonar como si estuvieras tocando un solo modo Levante la mano el que sea estancado exactamente ahí Y es ahí, exactamente ahí Cuando vuelve a aparecer tu amigo Que te dijo Eh, tienes que aprender los modos Y ahora viene Y te dice que tienes que darle énfasis A la nota característica de cada modo Entonces tú lo miras con cara de Me estás diciendo que encima de que tengo que pensar En solidio Y la mixolidio Y re no sé qué Encima de eso Mientras estoy tocando Tengo que estar buscando La nota característica de cada uno de estos modos Mi tela La mayoría de guitarristas Que quiere aprender a improvisar Pasa por esto Y llegan hasta ahí Y ahí se quedan Estancados Para siempre Porque un día vino un amigo Y les dijo que para improvisar Necesitaban aprender los modos Y se frustran Y abandonan todo Y regresan a la vieja confiable Pentatónica Y a partir de ahí Ya la vida no tiene sentido Empieza la depresión Y se preguntan por el resto de sus vidas ¿Qué hicieron mal? Si lo que les faltó tal vez Fue técnica Hoy vamos a salir de ese hoyo Oscuro Profundo Y horrible Porque no es que te falte una mejor técnica Ni es que te falte Aprender mejor los modos Lo que pasa es que los modos No sirven Para nada El amigo que te dijo Que para improvisar Tenías que aprender los modos Te mandó Directo Al desvío Ahí No es El cartel que dice Modos Te va a llevar A un callejón sin salida El cartel que sí tienes que seguir Es el que dice Arpegios ¿Se acuerdan de esto? Si de esas siete notas Yo cojo cuatro La tónica La tercera La quinta Y la séptima Consigo los arpegios De cada acorde Si se dan cuenta Ni siquiera sonó el backing track Y pudieron entender Por qué acorde Estaba pasando A ver Otra vez Se dan cuenta Ahora pudieron escuchar Los acordes A través de la melodía Esa es la meta Y eso solo se consigue Con los arpegios Porque con estas cuatro notas Del arpegio Ya estoy delineando Los acordes Literalmente Estoy tocando los acordes Pero de una forma melódica Entonces ¿Para qué sirven los modos? Los modos Nos van a servir para saber Cuáles son las tres notas Que puedo usar Entre las cuatro notas De los arpegios Estas notas adicionales Que ahora están en amarillo Que van a vivir Entre las notas De los arpegios Son Las famosas Tensiones Algunas van a sonar mejor que otras Pero eso lo vamos a dejar Para otro video Lo importante que hay que ver hoy Es que los modos No deben entenderse En orden Como uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Porque eso no nos lleva A nada Sino deben verse Como uno Tres Cinco Siete Que son las notas del arpegio Que son las notas que van a dibujar el acorde Y aparte Las notas Dos Cuatro Y seis Que van a ser las tensiones Y que para diferenciarlas En vez de ponerle Dos Cuatro Y seis Les vamos a poner Nueve Once Y trece Novena Oncena Y trecena Así es como realmente funcionan los modos Con esa jerarquía Tengo mis cuatro notas Con las que voy a hacer que melódicamente Suene el acorde Y voy a tener estas otras tres notitas adicionales Que voy a poner por aquí y por allá Para agregarle color a la melodía Pueden pensarlo como que las notas del arpegio Son las notas con las que dibujan Y las tensiones son los colores con los que pintan Entonces con una dibujo Y con la otra pinto Así funciona Y esto va a aplicar para cualquier progresión que tengamos Y para cualquier estilo Por ejemplo para tocar blues En vez de tocar blues solo con la pentatónica Pueden tocar blues con arpegios De la misma forma va a funcionar para el pop Para el metal Para el rock Para todos los estilos Entonces lo que yo les recomiendo es En vez de malgastar su tiempo Y su energía Aprendiendo los modos Que no sirven para nada Y no los van a llevar A ningún lado Métanse de cabeza A aprender los arpegios Y no me refiero a los arpegios como sweep picking Esos arpegios no sirven para nada tampoco Los arpegios de verdad Los arpegios con los que van a pasar Por los acordes Pero no se preocupen Que obviamente no los voy a dejar así Hypeados con los arpegios Y abandonados a su suerte A que los aprendan Tengo preparadas Dos cosas para ustedes Primero Mi nuevo libro Arpegios de supervivencia Para guitarristas Todas las posiciones de arpegios Que necesitas Para sobrevivir El taller ¿Qué taller? El taller de arpegios Que hemos empezado este año ¿Qué? ¿No sabías? Eso te pasa por no estar suscrito A mi página de Patreon Este año Hemos empezado con el taller De arpegios Todos los sábados En la mañana Nos reunimos por Zoom Todos los miembros De la comunidad de Patreon Y en ese taller Estamos aprendiendo Paso a paso A usar los arpegios Cómo armarlos Cómo enlazarlos Cómo conectarlos Y todos los trucos Y hacks Para que lleguen a improvisar Cómo quieren improvisar Y están un poco tarde Estamos ya por la cuarta clase Y nos vamos por la quinta Y así vamos a continuar Todos los sábados Por el resto del año Armando Y enlazando Arpegios Sobre diferentes progresiones Sobre diferentes temas Y ahí les voy a pasar Todos los truquitos Para poner las notas De paso Cromáticas Todas esas locuritas Este año vamos a meterle Con todos los arpegios Para terminar el año Improvisando libremente Moviéndonos libremente Por el mástil Utilizando los arpegios Ya para fin de año Tienen que estar en otro nivel Si se han perdido Las primeras cuatro clases Del taller de arpegios Suscríbanse ahora mismo A mi página de Patreon Que les dejo aquí Pónganse al día Con estas cuatro clases Que obviamente Quedan grabadas En la misma página Y ya estando suscritos Aquí mismo Van a encontrar los links Para poder acceder A las reuniones de Zoom De los sábados De este nuevo taller De arpegios La suscripción cuesta Solamente cinco dólares Al mes Y hagamos algo Si se suscriben hoy mismo Les regalo El nuevo libro De arpegios De supervivencia Para guitarristas Y bueno Eso es todo por hoy Antes de irme Les pido por favor Suscríbanse al canal Y por favor Pásenle este video A todos sus amigos Guitarristas Y métanse en mancha A este taller De los sábados De arpegios Que está muy divertido Muchas gracias a todos Yo soy Daniel Flores Y nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau